Y en otros temas, la pequeña Ana Lucía tuvo un paro cardíaco. Su papá, Walter Rupert, con quien platiqué apenas ayer, informó a través de Twitter que la menor se encuentra en terapia intensiva tras sufrir un choque séptico y se encuentra grave. Como le informé, ella y su papá salieron de México debido al desabasto de medicamentos oncológicos. Y ahora la pequeñita acaba de sufrir un paro cardíaco, por supuesto, pues toda nuestra energía y mejores deseos para que Ana Lucía se recupere, pronto se recupere bien.